En más información, bueno, le negaron el pago por los servicios que prestó como albañil. Esto terminó por desatar una discusión que concluyó en balacera. Un trabajo de albañilería que no fue pagado sería el móvil de un crimen a balazos ocurrido en la colonia Jardines de Santa María, en Tlaquepaque. Una de las víctimas fue a cobrar el dinero por lo que realizó junto con sus dos hermanos. Sin embargo, el pago fue negado y se desató un intercambio de golpes e insultos. Se reciben reportes por medio del 911 en donde nos manifiesta que hay una riña en el cruce y posteriormente estos escuchan detonaciones de arma de fuego. Los disparos cobraron la vida de dos hombres con edades de entre 30 y 35 años. Un tercero resultó lesionado y fue llevado por familiares a la unidad de cruz Roja Toluquilla. Mientras que los cuerpos de los otros dos hermanos quedaron en vía pública entre las calles Obelisco y Flor de San Juan. Se solicitan los servicios médicos municipales que nos correfavoran el deceso del primero y al estar atendiendo al segundo nos confirman el deceso. De los responsables hay poca información. La gente señaló de que eran unas personas problemáticas en la colonia. Será la Fiscalía del Estado que determine mayores datos conforme se amplíe la investigación. Primero, no sé si sea el mayor, es el que hizo el trabajo, va a cobrar el dinero y ahí fue donde surgió la situación. Para Imagen, Israel Orozco. Un hombre fue asesinado dentro de su vehículo en la colonia Santa Cruz de las Huertas. Esto corresponde al municipio de Tondala. Un hombre fue asesinado la tarde del sábado dentro de un vehículo en el municipio de Tondala. El homicidio ocurrió sobre las calles Ramón Corona y Carrillo Puerto, en la colonia Santa Cruz de las Huertas, sitio donde la víctima circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por varios hombres que también abordaban un vehículo. Uno de ellos le agredió con un arma de fuego tras haberle disparado en dos ocasiones, provocando que el conductor agredido chocara en contra de una camioneta estacionada. Los vecinos pidieron apoyo a las autoridades y arribaron al sitio elementos de servicios médicos de Tondala, quienes confirmaron la muerte del hombre de alrededor de 30 años de edad. De acuerdo con los paramédicos, la víctima tenía lesiones en rostro y en el pecho. Finalmente fue llevado hacia la morgue metropolitana, mientras que la fiscala del estado realizaba las primeras indagatorias con el fin de localizar a los causantes. Para Imagen, Kevin Esquera.